Hay personas que dicen que este llamado de alerta o llamado de atención con lo que está ocurriendo quizás es una exageración, que realmente bueno, sí, hay estos dilemas o estos debates públicos o en el escenario incluso político, pero que no vas más allá y que el sistema es suficientemente robusto para que no sucumba a este tipo de impacto. ¿Qué crees tú respecto a esto? Porque lo que hemos visto y en ese sentido tu propia experiencia personal evidentemente pesa en enfocarte en este tipo de temas, es que como dice un refrán, en la confianza está el peligro y este tipo de sistemas precisamente y estas personas muchas veces socavan, van trabajando y en este caso están trabajando en los cimientos de la nación, de lo que constituye la nación. ¿Tú realmente ves el peligro de que pueda ocurrir un cambio de lo que es el sistema, el modo de vida americano con la penetración de estas ideologías? El marxismo no comprende nada de la naturaleza humana, es una vanidez que piensa que pueden cambiar la naturaleza humana y que pueden hacer el nuevo hombre, lo que llamo Che Guevara, el nuevo hombre. Pero el nuevo hombre nunca llega, el nuevo hombre nunca llega. Si lees la odisea o lees la Biblia, te encuentras caracteres como Abraham o Sara o Moisés o Agamemnon o Aquiles que son igualitos a nosotros. Y estas son cosas que fueron escritas hace miles de años y Abraham y Agamemnon y Moisés tienen todas las vanideces, las mismas virtudes y los mismos vicios que tú y yo tenemos. La naturaleza humana no cambia, pero el marxista cree que la puede cambiar y entonces cuando el hombre nuevo no llega, porque nunca llega y el marxismo, el marxista tiene que usar la violencia. Exacto. Tienes que usar la coerción y eso lo vives tú. Usan coerción y violencia contigo porque no te pueden cambiar. Tú tienes el deseo de la libertad, Antonio, y lo expresas y por eso te dan y por eso sufres tú. Esa es la cosa con el marxismo que tiene que basarse en la violencia. Entonces yo no creo que esto pueda pasar en este país por el amor que se tiene a la libertad.